A la carrera coño La uveda llena de pus tus ojos y te mal alimenta Malos cimientos, arrancar tu mente lenta Rápidamente fumada por la corriente corrosiva Habrá que comer sativa si los dueños de esta cosa no lo impidan Prohíben vida por corroernos y el tiene mi cráneo enfermo del tirarme perro Son salvajes luminosos, yo resisto pero la mosca es que rebosa y el de cadáver es el pozo Y el rollo es que no me importa pero me están llegando trozos y esto apesta Como en sus tiempos se la dan media Olfato desarrollado tras patadas al coco Destapo y todo y tatustas vomito Ignorancia, pasta y dolor veo en tus vómitos Subir y cagarla como todos no tiene mérito Quédate un ratito Te contaré cual es el plan para hacernos con esto Si, 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 ya Apúntate a la carrera y volarás como cualquiera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!